¿Qué es la importancia de la industria? Que salga una plataforma para presentar en el plenario, que contemple las necesidades y las realidades desde todo Tacuarembó y también desde el Centro de Trabajo de Luminas. Bien, y comentanos, ¿están cerca de lograr esos acuerdos? Bueno, comienza en el 2024, todavía hay convenio vigente, nosotros recalcamos esto y bueno, se viene una transición de una renovación, vuelve, vamos a decir, a construirse el comité de base, a tomar fuerza dentro de la planta de Lumin, con compañeros donde se empiezan nuevamente a afiliar al SOIMA con la vuelta. Bueno, por algunos antecedentes que sucedieron años atrás, ¿no? Donde, bueno, en el año 2016 sabemos que hay una organización, un comité de base que no es el que representa a nivel nacional a los trabajadores que se desenvuelve, bueno, en acuerdos internos con la empresa. Y esa es la diferencia, vamos a decir, con el sindicato nacional, que sí, representado por el PICNT a nivel nacional. Hay antecedentes, como decía, de compañeros en el año 2016, donde más allá de todo se buscó unificar y se los invitó a participar donde se descuelgan de los consejos de salario. Con, atrás de eso, algunos acuerdos internos con la empresa, descolgándose desde los consejos de salario, donde, bueno, llegan acuerdos con la empresa, donde son incobrables hoy para los trabajadores, donde los trabajadores pasaron dos años para cobrar una prima de 2.500 pesos, y nosotros no creemos que los trabajadores de Lumin, los trabajadores de Lumin, estén de acuerdo con eso, de cara a estos consejos de salario, sino que creemos que debe ser de interés y priorizar los consejos de salario. ¿Por qué decimos esto? Porque allí lo que se laude, los avances que hayan dentro de los consejos de salario que logre el SOIMA, en conjunto con los comités de base de los centros de trabajo de la industria, lo que se laude allí es ley para todos los trabajadores, y es el cobijo para todos los trabajadores, independientemente de cualquier anomalía que surja, de cualquier característica, los trabajadores no van a dejar de percibir lo que allí quede laudado en los consejos de salario. El SOIMA tiene tres pilares, ¿no? Forestación, aserraderos y carpintería. En el aserradero tendría también la parte de industria, que hoy están también en consejo de salario, forestación y carpintería. Estamos en ese proceso donde también a veces queda un poco relegado, donde allí al lado de la planta de Lumin también está el vivero de Lumin, donde esos compañeros hoy están involucrados en este consejo de salario, vamos en la tercera ronda de negociación, y bueno, también donde la forestación tiene unas características, vamos a decir, de mayor retraso en lo que es materia de salud y seguridad, que es muy importante poder seguir avanzando en ese sector, donde también creemos que hoy es el punto o el momento clave para tener más avance en lo salarial que los salarios de la forestación, nada tienen que ver con el producto final, con las exportaciones y las ganancias que tienen estas empresas. Y bueno, también recalcar el tema de la reivindicación del comité de base de Lumin, que nosotros entendemos que no están las características, y un poco voy al tema cuando el compañero menciona la tragedia, que sucede ahí dentro del, o la pérdida, mejor dicho, dentro de la empresa Lumin, no están las condiciones para atender una situación, cuando se dan estas situaciones de urgencia en los trabajadores. Entonces, lo que reivindica el comité de base del SOIMA, dentro de Lumin, es que se coloque un transporte para emergencia, que brinde las características de emergencia, para atender estas situaciones. Es lamentable que tengan que suceder estas cosas como antecedentes para empezar a trabajar en eso. Pero bueno, en eso estamos. Ya lo tenemos como SOIMA Nacional instalado en otros centros de trabajo, en otras empresas, llámese UPM o Montes del Plata, cómo repicamos eso en Lumin. Y bueno, eso también es un punto muy importante en el cual los compañeros del comité de base del SOIMA y Lumin vienen trabajando. ¡Gracias!